Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a esta ceremonia de clausura. Les pedimos a las autoridades que nos acompañan puedan tomar asiento, así como a la audiencia. Vamos a dar inicio de esta manera muy breve, ya finalizando por fin los trabajos de esta trigésima reunión anual del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Para esta ceremonia de clausura nos acompaña el médico veterinario zootecnista José de Jesús Palafox Uribe, presidente del CONASA. Lo acompaña el médico veterinario zootecnista Arturo Sánchez Mejorada Porras, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. Nos acompaña también el médico veterinario zootecnista Rafael Raya Reyes, vicepresidente de la Asociación Nacional de Laboratorios Veterinarios. Está con nosotros el médico veterinario zootecnista Enrique Javier Sánchez Granillo, secretario técnico de Desarrollo Rural del Gobierno de Chihuahua. Nos acompaña el maestro en ciencias Enrique Herrera López, director del CENIT-SAIS del INIFAP. Está con nosotros el médico veterinario zootecnista Igor Romero Sosa, director general de la productora Nacional de Biológicos Veterinarios. Nos acompaña el médico veterinario zootecnista Alfredo de Santiago Aguirre, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Chihuahua. Finalmente, y no menos importante, el médico veterinario zootecnista Eduardo Luna Martínez, representante de la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros. Para dar paso a esta breve agenda, daremos la palabra al doctor José de Jesús Palafox Uribe, presidente del CONASA, para que nos dé un mensaje de cierre y los datos que obtuvimos en esta trigésima reunión anual. Bueno, pues buenas tardes a todos. Todo lo que empieza, lógicamente, tiene que terminar. Contento, emocionado de que nos hayamos dado cita en esta bella ciudad de Chihuahua, en este pueblo, en este estado tan maravilloso, el Estado Grande de México. Agradecerle a las autoridades del Estado, a la Secretaría de Desarrollo Rural, al municipio, a la Unión Ganadera, al Comité de Fomento y Protección Pecuaria, en fin, a una infinidad de instituciones y gente que pusieron mucho de su parte para que esto sucediera. La doctora Pamela Ibarra, que nos ayudó desinteresadamente, pero con mucho ahínco. En fin, sería innumerable. Y obviamente, les quiero pedir un aplauso para el staff de CONASA. Porque su labor, liderada por Isabel Baena, pues ha sido determinante para que esto tenga éxito. Cambiando un poco de tema, quisiera llegar a la numeralia. En estos tres días hemos tenido 6,291 visitantes virtuales y tuvimos un récord de 829 presenciales. Creo que esto abre un nuevo parteaguas de que podamos hacer las reuniones mixtas, híbridas, como se llaman ahora, lo que nos permitirá llegar a muchos más lados. Tuvimos participación de todos los estados de la República y de 18 países. Entre ellos, Perú, Belice, Bolivia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Norteamérica, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, España, Panamá, Guatemala, Honduras, Paraguay y Canadá. Creo que el esfuerzo ha dado resultados. Y creo que esto debe ser en beneficio de la sanidad animal y de México en general. Gracias a todos los ponentes, coordinadores, secretarios, a todos los que han puesto, no un granito de arena, sino una mole para que esto se construya. Muchas gracias a todos. Enhorabuena. Y le voy a pedir al doctor Sánchez Granillo que nos haga favor de clausurar los trabajos de esta trigésima reunión anual de CONASA. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Me agarraron la puerta de corral sin poder salir. Bueno, pero con muchísimo gusto, a nombre del gobierno del estado de Chihuahua, la Secretaría de Desarrollo Rural, pues reiterarle las gracias muy cumplidas por su presencia. Siempre para nosotros, los chihuahuenses, en nuestro escudo, dice valentía, lealtad y hospitalidad, y nos lo han hecho valer con su valiosa presencia. Y bien, pues, para clausurar este trabajo del 30 Reunión Anual de CONASA, siendo las 3 y 25 minutos del día 7 de octubre del año 2022, declaramos concluidos los trabajos de esta reunión enhorabuena por toda la información vertida aquí, compartida con nosotros, que estamos seguros serán de mucho éxito para la ganadería, las actividades veterinarias y pecuarias, no solamente de México, sino del mundo. Gracias y bienvenidos a Chihuahua nuevamente. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Con esto finalizamos esta trigésima edición de la reunión anual del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Y antes de finalizar la sesión y desearles un buen regreso, les voy a hacer un anuncio parroquial sobre sus constancias de asistencia. Les enviaremos un correo electrónico donde tendrán una página web para poder descargar este documento y así contar con su participación, con su constancia de participación, perdón, en esta reunión anual. Sin más, finalizamos esta ceremonia de clausura y esperamos que todas y todos tengan un buen regreso a casa. Muchas gracias. Gracias.